Se paran el bloque con gitana Por eso es que nos habla como una paya Salgo a la disco a gastar en botella A ver si esta noche yo me la encuentro a ella Una bellota yo no tomo rayas Mirándose la quedan allá donde vayan Yo soy artista, ella es una estrella Bándándose la guía por ahí, marcando huellas Ella y su grupo amiga parece en las brachas Combina high class, con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como las cartas, pues se han congelado Si se da la vuelta alante tuya Gata que mahuya sin hacerle bulla Tiene un culo grande que puede ser que a ti te destruya Con las que se juntan, sale por la noche Hace de la suya, corte de manga Solo dos a la patrulla Una aviso si va pa' allá Lo que con toda la gente a donde vaya Si la vieras que es bella pero calla Sin decirle na' Voy a aparcar el coche alante de la valla Pa' que sepa que me la quiero follón Parece labra, muñequita de mater, tel Coge las cosas que nos vamos pa' mi hotel, tel Te compro el Victoria pa' que modele en tanga Y romperte ese culo como Dios quiere Y manda divas como la Kardashian Te gusta darle al hash Se pasa en VIP, nunca paga para entrar Si Sheper fuera un deporte, ella fuera profesional Y se ven, te se hizo como tú y yo Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón pa' tu pom pa' Will and Me Te gusta lo vintage, pues podemos repetir Quiero una película porno flow pa' Melito Mili Cada semana ya está en una capi Mila, London, New Yorko, París En to' lao se matan por esas shoddy Y al final la graban conmigo por Madi Las cuatro amigas vuelan dirección Dubai Con la tricia bien pegada y estando al completo 9 Cambian de rumbo, dirección pa' Miami Combinado con la M con la Gucci y la Fendi Oh, oh, shit, como se menea esa BB Tiene una chapota heavy, se parece a Cali B La conoce en el party, fumo pa' el B&B El Aiza con una morena, yo con un... Una mirada y notizante como Vekiti Se va pa'l chico en su chándalo de Burberry La veo con los fresas que saben a cherry Con su flow de Milano de...